hallada en los tribunales de San Martín tras un incendio. Para el gobierno y para la justicia fue intencional y buscan intimidar a la gobernadora. Informe. Incendian un tribunal federal en el partido de San Martín y dejan una amenaza con sello narco para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El sospechoso incendio se produjo apenas un día después de que la Cámara de Casación Penal confirmara la pena de 14 años de prisión para el rey de la efedrina, Mario Segovia. Fue condenado por contrabando agravado de sustancias químicas que podrían afectar la salud pública. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que en la escena se encontraron dos bidones de nafta y un encendedor. Nosotros sabíamos del primer día que alguna de las cosas que enfrentamos tenía este tipo de resultado. Haber peleado con la gobernadora con ciertas mafias tienen esta lógica, las consecuencias, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nosotros denominamos el Plan Integral de Seguridad y seguir luchando contra las mafias, contra las drogas. Bueno, el plan de desaclar es que lo hizo. Lo hizo porque ha hecho una realidad que si tenemos juego durante la noche un lugar de la justicia, en este caso un lugar de la justicia federal. El fiscal Paul Stark habló en el programa de Nelson Castro y relató detalles desconocidos de este atentado y el encuadre jurídico respecto de las amenazas a la gobernadora Vidal. El papel, el cual dice Vidal, no habla concretamente de la gobernadora, pero estaba puesta en el mástil que está en el techo del tribunal. ¿En el techo? En el techo, sí, en el techo, digamos, usted tiene que entender que generalmente en la provincia son todas casas los tribunales que hay en los juzgados, entonces es en el techo de la casa, donde estaba el alpillo, así que llamarlo, donde se incendió, donde arrancó el juego. El incendio al Tribunal Federal de San Martín y la amenaza a la gobernadora Vidal ¿son actos que llevan el sello de la mafia narco?